Brigadun. Brigadun es el nombre de una pequeña aldea escocesa, víctima de un encantamiento que mantiene dormidos a sus habitantes durante un siglo. Cumplido ese plazo, se despiertan y vuelven a la vida, pero solo por un día. De esta forma, se preservan de la corrupción y maldad de exteriores y mantiene su encanto y armonía original. Dos turistas americanos terminan parando en Brigadun justo el día en que la ciudad despierta. Siete novias para siete hermanos. Los hermanos son siete leñadores, todos ellos solteros que viven en una cabaña perdida en las montañas. Su vida cambia radicalmente cuando Adam, el hermano mayor, encuentra novia en el pueblo y la lleva a vivir a la cabaña. Los demás hermanos deciden hacer lo mismo y bajan a la ciudad en busca de una novia. Enorme éxito de público para este musical atípico rodado en dos versiones. Amor sin barreras. En el West Side neoyorquino, un barrio marginal, se disputan la hegemonía de las calles dos bandas, los Sharks puertorriqueños y los Sheds de ascendencia europea. El jefe de los primeros es Bernardo, quien vive con su hermana María recién llegada a Nueva York. Una noche, en un baile, coinciden ambos grupos y se desencadena una violenta pelea con inesperadas consecuencias. Cuando mi padre tenía mi edad, cuando mi tío tenía mi edad, los viejos nunca tuvisteis nuestra edad.